¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos al aire? Bueno, pues miren. Se llegó la hora, señores y señoras. Lo lamento por producción de Jessica, pero no. Mira, la tentación de esta. Esta perra dijo la Gioia. Miren, nosotros ya vamos a comenzar. Esta es la antigua. No, pero yo te voy a echar una momentita. Es que me vas a llenar mucho de agua. Ya quiero, la dulosa. Ay, yo ya la quiero. Es que me la vas a echar mucho. A ver, ¿cómo me la vas a hacer? Ay, arranca la gatanga. Ya no, mucho, mucho, mucho. Jessica, ya está. Ya estuvo, ya estuvo. Vaya, miren, mi amorcito. Ahí está. Voy a darle un dreque mendreque a los dientes. Arráncale. Bienvenido. ¿Cómo dijo? Agua. Chile mexicano. Sienten el pato, ¿vive? Ahí voy yo. Vaya, Nereida, ahí está también. Bienvenido. Agua Chile. Dios mío, bendito. Pero le dije ahora, me lo echó el perecho y el camarón. Qué delicia. ¿Te sientes? Dele, dele, dele. Ay, qué rico. Qué rico, güey. Órale, güey. Dame, güey, que se me cae el lavado, güey. Qué rico. Gracias a Dios y gracias a Chuy que estamos... Qué rico, delicioso. Tanto de las ricas tostaditas. Ay, ella le quiere uno. No me da el chile. ¿Qué? No le dañe. No me 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 dañe a mi niña después. Mmm. Sí, pica. Hombre, yo me comía chile. Me comía chile escondido de maravillado. Guau, qué delicioso. Acá tengo yo, miren, ve. Órale. Riquísimo, guachile. La mano es hecha, güey. Mi jugo lleno de limón allá. Órale, dijo el mexicano. Órale. Guau. Dijo mi hija. Guau, mamá. Vieras, Nayeli. Qué rico está. Sorprendente. Así que I'm sorry for you. Voy a picar hasta aquí. Bye. Eso, sopita mejor. Echámele sopita ahí. Menos mal que salió a tiempo de ustedes. Wendy. Menos mal que salió a tiempo. Sí, hombre. Y yo también. Pero la niña Wendy les daña, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? No, yo digo de la... Porque la niña, buh, la niña, la niña. Bueno. Y a nosotros los sanos nos toca comer. Hoy sí me voy a quitar la carne, ya que acá ya no me las quité. Hoy sí, señores. Pero... Qué rico. Pero evítese porque a usted le voy a hacer bien maricona. Porque después... No, después... Y así es. Aunque se quiten los cales, pero evítese porque no vaya a ser bien. Me voy a parar otra vez allá. Aquí le voy a decir mucho chile. Sí. Agua chile. Sí, ese es el toque que le... Esto no pica. Esto no pica como puede ser en México. ¿Qué te dicen? Sí, porque... Miren, nunca, 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 confíen, mucha. En lo que un mexicano le diga cuando no pica. No pica. Porque ya vas a ver. Porque sí. Me va a llevar el que no te trajo. O sea, que le lleva la juda. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, José? De verdad. Saluda, José. Júrale. 24, 25. Sígalo. Júrale. Júrale. Sígalo. No voy a casar. Venite, José. Un pasito de esto. Hola, tía Pati. Jaja, tía Pati. Como los guasaqueños como es. ¿No han visto los videos de los que le ayudan a los más ancianos de México? Mi respeto. Guaraqueños, no sé cómo le dicen. Mi respeto. Allá dicen. A todos les dicen tía. Va. A el viejito. A todos les dicen tía en México. Las niñas sanas están comiendo galletitas. Por ejemplo, tía Nereida. Cuando yo era viejito, no sé si yo era joven, está bien. Pero tía Nere le dijo. Órale, tía Nereida. Oye. Órale, tía Neneida. No, Jessica. Yo sé que la producción se le antoja. Yo sé que te hagan raro. Órale. Un poquito. No, mire, te quiero. Me dan ganas. Diga, pero me acuerdo del dolor, digo usted. Mejor aguántese. Y ella no. Ella es para más, dice. Yo me aguanté. No, que le gusten. Que se den gusto. Órale. Hasta que yo le he quedado sufrido. Y le tocó se ver. No, usted no te va a sufrir como no tienen quien. El dedo. Pero vos, usted cuando le agarra no vaya a llegar ni que donde poner la gana. Oye. 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 Lo que dijo ya está detrás de cámara. ¿Qué dijo? No puedo decirlo. Ya no va a ver entonces, conejo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente viéndome. Lleva. No, ya. No pica tanto. ¿Quién es? Mira. No, pero no, pero pica. Agarre ahí, hombre. Pero pica ahí. Esto sí va a ver. Ahí hay un jalapeño, no pica. Úrale. Porque como que me encanta. A mí se compre. Ya no hay pues. Hasta aquí vamos a hacer la gana. Aja para allá. 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 Bien, aja. Pero no va a poder decir. Dele todo. ¿Quieren? Comen más chile que uno. Picante. Dale pues. No le eché el jugo porque la voy a ablandar. Aja para allá. Aja para allá. Aja para allá. No le eché el jugo. No le eché el jugo. No le eché el jugo. No le eché el jugo porque ya vas a ver. ¿Cómo ha quedado la jugo? Enchilada. Yo no aguanté sinceramente. Estoy detrás de cámara. Disgustándome con una galletita. Entonces lleva el puro chile licuado. Tenga cuidado. Coma y coma. Así le eché el jugo. Pará. ¿Por qué está este día? No. Miedo le va a dar. Lleva el puro chile licuado. Tenga cuidado. Ya no, ya no, ya no. No tiene, Jessica no tiene cosas desechables, vaso o algo. Hoy no voy a ver cena, Nerida. ¿Yessica? No tiene vaso. Yo quería llevar un poquito para la casa. Venga, vente la rueda, ve. Oiga. Chiquísima. Ay, padre mentita, me mataron el video, lo he amado. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey el agua chile señores esta es la reacción del agua chile señores así que muchísimas gracias a Churrosendo por rico patrocinio mi respeto brother Dios te bendiga por este rico rico como es rico que pati se podría decir pati pati que se podría decir mira mi amor se podría decir mis lindos niños preciosos que bueno yo que estoy degustando eso y está riquísimo mi amor así que gracias gracias por este rico rico es una botana mexicana así que nosotros lo estamos haciendo gracias a Dios y gracias a Churrosendo bendiciones entonces Churrosendo saludos